Mujeres y hombres de 18 a 35 años con síndrome de Down, autismo, Asperger o algún tipo de discapacidad intelectual han adquirido habilidades para desarrollarse en el campo laboral. Se trata de 55 jóvenes alumnos provenientes de centros de atención múltiple laborales que acuden al Centro de Capacitación Laboral del DIF Sonora en Hermosillo para desarrollar diversas actividades que les permitan obtener un empleo o trabajar por cuenta propia para tener ingresos. La capacitación y práctica real dentro o fuera del centro consta de un año con la finalidad de que los alumnos estén preparados y cuenten con mejores opciones de trabajo al concluir el aprendizaje. En el centro se ofrecen tres talleres. El principal está relacionado con la cocina y cafetería, ya que el centro cuenta con un café abierto al público, que es atendido por los mismos jóvenes que realizan ahí sus prácticas. Otro taller que se imparte es el relacionado con el supermercado, capacitando a los estudiantes en áreas de atención al cliente, acomodo de artículos y productos por fechas de caducidad y bodega. El tercer taller es de proyectos productivos, dirigido a los jóvenes con dificultad para ser incluidos en una empresa por el tipo de discapacidad que tienen. En este tipo de capacitación, los asistentes al centro realizan paquetes para fiestas infantiles, elaboran piñatas, envolturas de dulces, pegan etiquetas y se encargan de la separación de productos. El Centro de Capacitación Laboral del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Sonora inició operaciones hace tres años y a la fecha 18 jóvenes se han incluido en el sector laboral en un trabajo real. Con información e imágenes de Rosa Angélica Fimbres Barceló, corresponsal en Hermosillo Sonora, Notimex.